Se ve súper romántica Aún tenemos tiempo de reflexionar porque Aún no acaba nada Sé que debí tomar tu mano Cuando solíamos caminar Sé que debí estar a tu lado Para algo más que disfrutar Lo olvidé ¿Cómo dice? Lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Sé que debí dejar de lado Que la razón debía ganar Sé que debí no hacerte caso Sé que debí volver a amar Lo olvidé Lo olvidé Dice Lo olvidé, lo olvidé Fuertísimo que te escuchen Lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Aún te extraño muchísimo Dice De nada sirve Decirte amor Escúchalo bien De nada sirve ahora llorar Es verdad Es de la vida, pero jamás te servirá Lo olvidé, dice, lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Y ahora la vida se rompe, mi alma está sola Escucha tu nombre, mis ojos te lloran, te lloran amor Y ahora la vida se rompe, mi alma está sola Y ahora la vida se rompe, mi alma está sola